¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Vaya, ya tiene más de un año que subimos un video explicando varios de los errores más comunes que suelen cometer los jugadores principiantes en la aventura. Como no saberse la tabla de tipos, evitar a los entrenadores de las rutas, entrenar un solo Pokémon, casi siempre al inicial, y no saber administrar sus recursos. Pero como sentimos que es un tema que da para más, hoy les traemos una segunda parte con más errores que cometes o cometiste en su tiempo. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, ya que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente. Tampoco olviden que tenemos un nuevo canal de Twitch, donde jugaremos la saga principal de Pokémon, desde Kanto hasta Alola, y también más contenido, donde podrán conocernos un poco más de cerca. Ahora sí, sin más dilación, ¡comencemos! En el pasado ya hemos dicho que, en términos generales, los juegos principales de Pokémon son RPGs bastante sencillos y fáciles, más si los comparamos con otros juegos de su mismo género, como Shin Megami Tensei o Dragon Quest. Pero el hecho de que en general sean fáciles, no significa que tengas que andar del todo momento con la actitud confianzuda, ya que cada juego tiene uno que otro momento con unos picos de dificultad, o pueden presentarse situaciones desfavorables por no andar lo suficientemente preparado. Lo más común es que cuando te encuentras al rival al final de las rutas, como tienen equipos más completos y variados que los entrenadores comunes, puede costar más trabajo. El no cuidar los pequeños detalles, como seleccionar al Pokémon con el que inicias el combate, curar energía o cambios de estado cuando consideres necesario, puede hacer la diferencia. Algo que sé muy bien que a todos nos ha pasado es pensar tipo, podría ponerle una poción a mi Pokémon, ya que tiene su HP a la mitad, pero creo que todavía puede aguantar un poco más, y el próximo centro Pokémon no debe estar lejos. Piensas eso y poquito después, un NPC o un Pokémon salvaje te sorprende, ya sea con un golpe crítico o un movimiento que no veías venir. Tu Pokémon es debilitado y no tienes nada para revivirlo. Y es peor aún cuando pasa con un Pokémon que querías evolucionar por amistad. Cuando ya estamos acostumbrados a jugar Pokémon, nos pasa que nos sobreconfiamos. Seguramente muchos hemos perdido algún combate por no creer que un personaje no jugable o NPC nos pueda ganar. Por ejemplo, a mí me derrotó Howe en Pokémon Sol y Luna. Sí, con su Raichu a Lola. No creí que fuera tan fuerte. Y de puros movimientos eléctricos y psíquicos, venció a todo mi equipo. En mi caso, la primera vez que jugué Ultraluna, me fui a la gran prueba de Olivia con toda la confianza del mundo, pensando que mi Dartrix no tendría ningún problema en derrotar a sus tipo roca, ignorando completamente que Dartrix es de tipo volador, y por ende, débil a roca. Su Lycan Rock aguantó el movimiento de tipo planta, me respondió con aplastamiento gigalítico y adiós Dartrix. Tal vez ustedes recordarán que en el directo del DLC de espada, el maestro Mostaz me derrotó varias veces, porque no quería cambiar a mi equipo. Estaba subestimando el juego. Subestimé a un entrenador que tenía mejor inteligencia artificial y un equipo de 6 Pokémon, los cuales tienen un set de movimientos muy competentes. También hay que tener cuidado con los picos de dificultad. Esos momentos en los que de golpe a los entrenadores pasan a ser más fuertes que el resto que anteriormente habíamos enfrentado. Unos ejemplos más específicos de picos de dificultad son el Starmie de Misty en Canto, la Miltank de Whitney en Yoto, Ultra Necrozma en Ultrasol y Ultraluna, y la pelea contra el campeón Lionel en Espada y Escudo, la cual es considerablemente más difícil que cualquier otra pelea anterior, y no solo por ser el campeón, ya que en juegos pasados hemos tenido entrenadores que resultan un mayor reto que los campeones de sus respectivas regiones. Y claro, el mejor ejemplo de pico de dificultad lo tenemos en el post-game de Pokémon Blanco y Negro, en donde de un momento a otro los entrenadores están 10 o 15 niveles por encima de tu equipo. Este error no es tan común, pero igual es algo que les ha pasado a varios primerizos que conocen jugadores más experimentados. Pongámonos en el contexto de un jugador principiante. Está teniendo problemas en su aventura, pero recuerda que una de las principales mecánicas de Pokémon es intercambiar tus Pokémon con otros jugadores. Ahí es cuando el principiante recurre a una persona que ya pasó el juego y le pide que le regale o preste un Pokémon de alto nivel para superar la aventura sin ningún problema. En primera instancia, todo eso suena bien, pero luego el principiante se da cuenta de que esos Pokémon de altos niveles no quieren obedecer sus órdenes. Les aparecen problemas de estado como confusión, se duermen, y debes insistir mucho solo para que acierten un golpe. Los desarrolladores obviamente pensaron que algo como transferir Pokémon fuertes para facilitar el juego era algo que podía pasar, y por eso es que las medallas de gimnasio, además de ser el McGuffin del juego, o sea, el típico puñado de objetos que debes juntar en un RPG para determinada cosa, son también un checkpoint de hasta qué nivel los Pokémon te obedecerán. Los mismos líderes te dejan claro hasta qué nivel lo harán, y en algunos casos hasta te dicen que tengas cuidado con sobreentrenar a tus Pokémon. Me acuerdo que cuando era chico, en mi caso estaba jugando Pokémon Yellow, se me había corrompido y borrado la partida. Y según yo, para avanzar rápidamente, un amigo mío de la primaria me prestó a su Mewtwo nivel 100. Pero el remedio terminó peor que la enfermedad. Levelear a mis Pokémon era mucho más complicado y fastidioso, ya que Mewtwo no obedecía por no tener las medallas necesarias. Se ponía a dormir, simplemente no atacaba. En fin, era una pérdida de tiempo. Por mi parte, cuando estaba en la secundaria, un muchacho que era unos cuantos años menor que yo, sabía que yo jugaba Pokémon. Me dijo que estaba teniendo problemas para pasarse Pokémon Zafiro. Apenas tenía 3 medallas. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de ir a la calle Victoria en mi partida, atrapar 6 Pokémon de ahí y pasárselos por Cable Link. Al día siguiente, me... viene diciendo que esos Pokémon no le servían de nada, ya que no le hacían caso, y era mejor seguir usando los que ya tenía. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Si vemos que este video logra una buena recepción por parte de ustedes, sacaremos otro episodio. Ahora mismo en pantalla podrán ver una lista de reproducción con más videos que hemos hecho en este canal. Vayan a verlos porque sabemos que les van a gustar. Sin nada más que añadir, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Oh, sigue grabando. Eh, Peter, corta eso, ya sabes qué hacer. ¡Chao! ¡Chao!